8 de cada 10 personas están estresadas el síndrome de fatiga crónica afecta a 7 de cada 100.000 personas en el mundo la ansiedad y la depresión aumentó un 25% este último año según el último informe científico de la oms estas cifras reflejan la creciente importancia de ofrecer soluciones para estos tres tipos de estrés y en la industria cosmética estamos siempre atentos a las necesidades del consumidor un placer recibirlos aquí cosmetic latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética es por ello que hoy les traemos 3 de 3 de 3 el essence es el nuevo concepto que lanzó lipotrub para ofrecer bienestar luego de los efectos causados por los tres tipos de estrés que nombramos antes tengo el placer de entrevistar nuevamente a oriol vendrell para que nos ayude a entender este nuevo concepto de 3 ingredientes con tres tecnologías para estos tres tipos de estrés buenos días oriol gracias por estar nuevamente en cosmetic lata es un placer como siempre estar aquí con vosotros ya lleváis tres años yo recuerdo que fuimos uno de los primeros a entrevistarnos y muy contento ha escrito mucho igual que lipotrub y vamos de la mano vamos de la mano sois toda una referencia y encantado de estar aquí con vosotros y colaborar gracias oriol es un placer para nosotros acompañarlos en este crecimiento gracias por sus palabras bueno estoy ansiosa porque me cuente de qué se trata este nuevo concepto de tele sense así que empiezo a escuchar cuéntenos de qué se trata esto que estuvieron presentando este año bueno como sabes recientemente se ha celebrado el en cosmetics en parís y allí hemos lanzado pues un concepto se llama tele sense que viene a nivel molecular celular el acoplamiento de los telómeros es uno de los principales causantes biológicos de senestencia y del daño al adn se ha convertido en uno de los mejores bioarcadores de nuestra edad biológica correcto los telómeros son las estructuras que se localizan en los extremos de los cromosomas protegen del daño y de la pérdida del material genético correcto durante cuando se dividen las células estas son capaces de copiar toda la secuencia de división con lo que se va perdiendo progresivamente pequeños fragmentos de los extremos de los cromosomas este proceso normal y fisiológico habitual se conoce como acortamiento telomérico y se va agravando a medida que envejecemos existen multitud de factores que acaban determinando la longitud telomérica y que tienen que ver con la genética hay un gran componente hereditario en ello pero también factores psicosociales ambientales de comportamiento también otra cosa son las condiciones ambientales el estatus económico social un estilo de vida saludable la obesidad la falta de ejercicio y un gran etcétera claramente estos factores aceleran este proceso dentro de los factores ambientales y psicosociales más determinantes del acortamiento de los telómeros encontramos el estrés de hecho el estrés se puede dividir principalmente en tres tipologías según su naturaleza el estrés ambiental el estrés físico y el estrés emocional cada uno de los cuales ejerce multitud de efectos negativos sobre nuestro cuerpo a través de diferentes vías ahora voy a explicar las tres vías el estrés ambiental está provocado por las condiciones meteorológicas y ambientales algunos ejemplos son los cambios de temperatura que sufre en nuestro cuerpo pero en situaciones diarias no hace falta irse al polo norte algo tan cotidiano como entrar en una sala que tiene aire acondicionado y que a posteriori sales a la calle donde hace calor o al revés es invierno hace frío llegamos a casa tenemos la calefacción prendida y hay un cambio de temperatura en nuestra piel o una ducha con agua caliente las diferentes estaciones del año etcétera correcto el estrés físico es el estrés generado por el exceso de actividad física y mental que surge con el trabajo diario intenso el exceso de vida social o las muchas obligaciones y actividades que tenemos diariamente todos el estrés emocional también viene un poco ligado es el estrés ligado a las emociones como no y que va creciendo de acuerdo con situaciones y problemas que tengamos personales como pueden ser de pareja familiares sabemos que los hijos son preciosos pero provocan estrés la pandemia problemas de salud problemas económicos etcétera vale todos estos estrés que todos estos tipos de estrés estimulan la producción de hormonas del estrés como el cortisol o la sustancia P por ejemplo aumentan la inflamación la oxidación acaban produciendo daño oxidativo todo ello converge en un acortamiento prematuro de los telómenos y por lo tanto acelerando nuestro proceso de envejecimiento en un contexto de lucha contra el estrés de la vida actual que es donde queremos estar Lipotru ha desarrollado el concepto Telesense se trata de un concepto novedoso en la industria cosmética ya que por primera vez se han lanzado tres productos obtenidos con tres tecnologías diferentes que hacen frente a los tres principales estrés lo que tú antes has dicho el 3 más 3 más 3 con lo que protegemos los telómenos de la degradación y como consecuencia retrasando y reinvirtiendo el envejecimiento por último el concepto Telesense incluye los productos Telesense Telmeric Telesense Mitelion y Telesense Bristol generando una protección global frente al envejecimiento prematuro derivado del estrés Interesante y por qué fueron seleccionados estos tres ingredientes y qué características hace cada uno de ellos tan especial para incluirlos bajo este nuevo concepto Ok Vanessa mira los tres ingredientes activos lanzados del concepto Telesense fueron seleccionados en base a su potencial común para proteger los extremos de los cromosomas de la degradación que es un poco lo que he explicado antes para retrasar el envejecimiento sin embargo cada uno de los ingredientes actúa a través de mecanismos distintos y por lo tanto confiere protección a los diferentes tipos de estrés así concretamente ¿vale? El Telesense Telmeric es capaz de disminuir la inflamación sostenida provocada por los factores ambientales el llamado viral stress Cuando la piel se expone a variaciones importantes de temperatura que también he comentado antes ciertas condiciones ambientales pueden aparecer problemas como función barrera debilitada piel intolerante, rojez, picazón, descamación, sequedad, etc. ¿correcto? Telesense Telmeric consigue reducir el estado inflamatorio y el estrés oxidativo siendo especialmente eficaz para las pieles reactivas de manera que aumenta la resiliencia de la piel a los cambios ambientales y disminuye la rojez el tamaño de los poros, la descamación y la rugosidad El segundo activo de los tres que he comentado el Telesense Mitelion actúa fundamentalmente sobre las mitocondrias que, como todos sabéis, son las estructuras celulares involucradas en la producción de la energía La fatiga mental y física están directamente ligadas a una función mitocondrial deficiente la cual acaba provocando mayor oxidación y la generación de especies reactivas de oxígeno los famosos Roche, dando lugar a un mayor estrés oxidativo Así, este producto es capaz de mejorar la función de las mitocondrias aumentar la energía disponible potenciando los mecanismos antioxidantes celulares y, por lo tanto, protegiéndonos de las consecuencias del estrés físico Telesense Mitelion es un re-energizante O sea, teniendo fatiga nos re-energizamos Mejora la apariencia de la piel disminuye la fatiga y mejora la elasticidad la isotropía de la piel y la luminosidad El tercer y último activo de este concepto el Telesense Bristol es un producto que ha sido desarrollado para revertir los efectos derivados del estrés emocional Nuestro cuerpo responde a situaciones estresantes liberando hormonas de estrés como el cortisol y la sustancia fe que afectan a muchos procesos como la función barrera de la piel está muy descrito esto la capacidad regenerativa la de la defensa y el estado inflamatorio todo ello da lugar a una apariencia de mayor edad biológica que la real la cronológica Telesense Bristol es capaz de mitigar esta respuesta hormonal al estrés mejorando la integridad y el aspecto de la piel protegiéndonos del estrés oxidativo concretamente este producto mejora la hidratación elasticidad la firmeza consigue también reducir 5 años de edad biológica en una sola hora por lo tanto es un super anti-age también ¿Y a qué se refieren cuando hablan de tres tecnologías diferentes? ¿Qué relación tienen con estos tres ingredientes? Bueno, es todo un challenge tres tecnologías, ¿correcto? Lipotru es una empresa que apuesta por la innovación y que cuenta con cuatro plataformas tecnológicas completamente desarrolladas gracias a este know-how Lipotru ha podido lanzar estos tres ingredientes cada uno de ellos obtenido mediante una tecnología distinta Mira, concretamente Telesense Telmeric es un péptido biomimético de la cúrcuma la especie dorada que se obtiene del rizoma de la planta cúrcuma longa y que es muy apreciada en la tradición como tú sabrás de la ayurveda por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias se trata de un péptido biomimético de la turmerina por su estructura y de la curcumina por su funcionalidad El segundo, el Telesense Mitelion, es un producto botánico o sea, otra tecnología que procede de las hojas de romero y de los frutos del arándano ampliamente desconocidos por sus propiedades antioxidantes antiinflamatorias y antifatiga Y el tercero, el Telesense Bristol, es un fermento de un microorganismo recolectado de la brisa marina cerca de la isla de Tonga en la Polinesia Increíble lugar Con este activo demostramos efectos regenerativos antioxidantes y con funciones estructurales Así, independientemente de la tecnología empleada los tres ingredientes permiten un abordaje global de 360 grados de los principales estresores inherentes a la vida actual y consiguen retrasar el envejecimiento biológico Interesante, ¿y para qué tipo de productos se puede considerar estos ingredientes en la cosmética? Bajo el concepto Telesense estamos agrupando tres ingredientes activos aptos para una inmensa y amplia gama de formulaciones en aplicación en cara, en rostro con potencial anti-aging que irían desde las llamadas on the go hasta aplicaciones más específicas de acuerdo con las particularidades de cada uno Telesense Telmedic resulta muy eficaz en pieles reactivas y podría incluirse en formulaciones para pieles sensibles inflamadas, con tendencias a rojez, agrietadas así como en productos de protección frente a rayos ultravioleta El mitelión es un re-energizante de la piel con potencial en productos enfocados a revertir la fatiga formulaciones dirigidas a deportistas por ejemplo, que ahora hay mucha tendencia personas sometidas a un alto estrés físico no solo de deporte sino físico a nivel de trabajo, por ejemplo y Telesense Bristol podría incluirse en formulaciones de aplicación facial pero también corporal mejorando la apariencia global de la piel y logrando una imagen más joven su eficacia contra el estrés emocional lo hace indispensable, en mi opinión para productos dirigidos a SPAS o de aplicación en casa que estén pensados para tratar los efectos del estrés emocional Y antes habló de los efectos me imagino que hicieron estudios ¿en qué consistió el estudio realizado para mostrar la eficacia de este concepto? Sí, sí, correcto nosotros siempre todos nuestros ingredientes activos están ampliamente soportados por innumerables test de eficacia in vitro, ex vivo y también clínicos in vivo En los últimos años el mercado de la cosmética ha experimentado un cambio de enfoque pasando de la tradicional búsqueda de la belleza y la mejora de la apariencia hacia una visión más holística que engloba tanto la funcionalidad como la sensación del bienestar ¿correcto? Es una gran tendencia hoy en día El estilo de vida actual que está, como sabes acondicionado por los acontecimientos climáticos el exceso de actividad los retos constantes a nuestro estado de ánimo exige cada vez más cuidarnos con productos que nos hagan sentir bien en el sentido más amplio tanto física como emocionalmente Aquí es donde entran en juego los productos cosméticos más innovadores buscando la versión la mejor versión de nosotros mismos potenciando nuestra armonía interior y consolidando nuestra autoestima En este contexto Lipontru ha lanzado este concepto que llamamos Telesense con un novedoso análisis de eficacia Los tres ingredientes se combinaron los hemos combinado en un estudio de bienestar el famoso Welbing En este estudio se realizó una evaluación de la sensación del bienestar mediante un cuestionario de autoevaluación creado con un software suficientemente sensible como para estimar este Welbing Pero como medimos la mejora del bienestar lo hicimos de dos maneras diferentes En primer lugar el uso combinado de tres productos demostró tener una alta efectividad sobre las emociones de los voluntarios en tres dimensiones diferentes y bajo el criterio de un reconocido experto en neurociencia mayor energía y positividad disminución de la negatividad y por otro lado los voluntarios también fueron sometidos a un análisis de las ondas cerebrales mediante un encefalograma nos pusimos a los voluntarios un casco de encefalograma que es el primer estudio de este tipo en cosmética este estudio demostró que la aplicación de la combinación de los tres activos es capaz de mejorar la capacidad de relajación de los voluntarios esto está medido como la proporción de las ondas cerebrales alfa y beta generando una mayor sensación de bienestar estos son datos medibles cuantificables y fehacientes porque medir el Welbing no siempre es fácil en este caso con el encefalograma lo medimos fehacientemente TeleSense se convierte así en un claro ejemplo de cómo la cosmética puede abordar la belleza holística en su conjunto Oriol realmente me parece súper interesante los estudios y lo que ustedes avanzan cada año para ofrecer a la industria cosmética productos y conceptos súper innovadores así que es un placer para nosotros acompañarlos un año más en este proceso muchas gracias por esta información estoy segura de que va a ser de gran interés para la industria cosmética B2B nos vemos pronto gracias gracias mucha suerte en todo tenés